hola qué tal estáis bienvenidos otro día más al canal en el vídeo de hoy os traigo una ronda de productos terminados lo primero que os quiero decir es que el labial que llevo es el rojo mate de la colección de navidad de mercadona como podéis ver es un rojo precioso y queda estupendo así que es una buena compra si todavía estáis a tiempo os recomiendo que os vayáis a comprarlo y ya sin más empiezo con mis productos terminados y la opinión que tengo sobre ellos lo primero que voy a empezar es por las bombas de baño tengo dos un pack que venían tres de la marca idc institute no sé si lo vais a poder apreciar muy bien porque como es transparente no se ve demasiado bien bueno comentaros que el pack venían tres bombas de baño el olor era parecido al talco y la verdad que no me entusiasmaron así que sintiéndolo mucho no voy a volver a repetir en cambio bueno aquí no es precisamente en base aquí decía yo esta es de la marca lash es la hielo submarine esta bomba ya es la segunda vez que la utilizo y me encanta primero por el olor que deja en la piel y segundo por el efecto que hace en el agua de estas bombas normalmente me las compro cuando viajamos fuera y el hotel tiene bañera porque nosotros en casa tenemos ducha así que mis escapadas aprovecho siempre que puedo y compro bombas para bombas de baño para hacerme un baño y tener el momento este de relax que tanto me gusta cuando hacemos alguna escapada lo siguiente que os voy a enseñar es el champú hs este champú lo utilizan los chicos de la casa y yo estoy encantada con él porque desde que lo utilizan sobre todo mi padre no tiene caspa o sea muy importante si tenéis caspa que vayáis utilizando este champú yo tengo dos empezados de garnier no lo he sacado todavía así que los dejo para la siguiente ronda de productos terminados otra cosa que tenemos aquí es el listerine que ya veis que nosotros en casa utilizamos el tamaño grande el enjuague bucal prefiero el listerine que las marcas blancas aunque la diferencia sea considerable el precio pero es más nos gusta más el efecto que deja o la sensación que deja en la boca el listerine que cualquier otra marca blanca continuamos con desodorante fa spray no lo vuelvo a comprar nunca más porque los dos primeros días oyes parecía que sí que bien pero es que no porque te lo aplicas y la primera hora o las dos primeras horas bien pero luego empieza a coger un olor raro no no malo pero raro no y yo soy muy maniática con los olores sobre todo con los míos entonces este no lo recomiendo que para nadie que nos lo compréis qué más bueno soy de limones del caribe y qué más quería decir yo de este así que es anti manchas yo normalmente compro anti manchas sobre todo porque mi marido suda bastante y pero o sea es que ya os digo que éste no ha hecho el efecto deseado con lo cual nunca más siguiente producto este ya sabéis que me encanta el natural honey de coco me apasiona ya os lo dije en uno de los primeros vídeos que lo que más me gusta es que en la ducha lo puedes coger porque así no se te resbala pero yo soy muy torpe lo reconozco que soy muy torpe pero es que más de una vez se me ha caído en el pie y hace un daño que no se lo podéis imaginar entonces desde que tiene en este sistema perfecto el olor que queda en la piel queda bastante bastante duración me refiero y el gel olor a coco es que es uno de mis favoritos bueno decir el que más así que os lo recomiendo después para el pelo tengo dos de 100 el agua de peinado y de en el el bifásico tanto uno como el otro la función es bastante parecida así que directamente al más barato porque es básicamente para desenredar el pelo yo lo utilizo para eso desenredar el pelo aunque como podéis ver no tengo una súper mata pero a mí se me enreda mucho entonces de hecho tres o cuatro chichis así alrededor me paso el peine y ya está es una manera también de evitar arrancarme pelos a la hora de desenredar donde refiero vale otra cosa que os quiero enseñar son ambientadores en mi casa básicamente los ambientadores los utilizamos en el baño este lo compré porque bueno lo recomendaban de mercadona a mí no me ha gustado o sea que éste no lo vuelva a comprar porque además ya es un olor que enseguida lo relaciono con él con el baño entonces es como que ya me tira para atrás no no lo voy a volver a comprar no me ha gustado en cambio este este es del supermercado consum de flores blancas no tengo problema de echarlo en el baño en una habitación y el olor no lo relaciono con nada únicamente con limpieza con lo cual de momento sigue sigo utilizando este de la misma casa de consum hay otro que es algo como de nenuco o algo así tampoco me entusiasma pero este de flores blancas y de reconocer que sí que me gusta si no estoy equivocada han cambiado el formato ahora en vez de ser así es de otro color pero el olor es el mismo vale una crema que sí que os quiero recomendar que está en primor normalmente ésta la tenían en cerca de las cajas es el bambú body milk que cuesta 2,99 esta crema yo me la he utilizado básicamente después de ducharme en el gimnasio y es que es una maravilla porque se te hidrata enseguida la piel se seca sabes que todo lo que os voy a decir son cosas buenas el olorcito que deja también me gusta lo único pues eso el formato que claro yo me llevaba el trasto este entero para ir al gimnasio y quizás sería más práctico si hubiera un formato más pequeño o la otra opción lógicamente es pasar del producto a otro a otro envase más más pequeño y más cómodo pero me ha gustado mucho yo me lo he aplicado por todo el cuerpo piernas brazos abdomen y no tengo no he tenido ninguna reacción ni nada para los que no lo sepáis yo tengo dermatitis atópica y tengo que tener bastante cuidado con las cremas aunque sí que tengo que ir probando cremas para que el cuerpo no se me acostumbre a la misma fórmula pero os puedo decir que éste me ha gustado muchísimo y seguro que voy a repetir otra crema que os quiero enseñar es la de garniel la miracle wake up cream que como veis ya le he acabado esta me ha durado muchísimo pero me ha durado porque me costaba gastarla al aplicarla en la cara es para aplicar por la mañana es una crema de día hay que aplicar en poquísima cantidad porque a la que te pasas un poquito se hacen como pegotillos en la piel pero no al momento sino que al cabo del rato es como que notas algo y haces así y te queda el pegotillo en la mano entonces me ha dado mucha mucha rabia y no la voy a volver a comprar no salga ni eres una marca que a mí me gusta pero esta crema en concreto no voy a repetir el siguiente producto que os enseñar es del primark o del primark como lo queráis decir los discos desmaquillantes 075 ya sabéis que yo últimamente estoy desmaquillándome con la manteca del body shop y entonces lo que utilizo son unas toallitas que venden en primark que las compré con carla cuando fuimos hace pues ya bastante unos meses que me lo dijo cogelas porque esto vuela y es verdad ya no las he vuelto a ver entonces los discos prácticamente ya no los utilizo a menos que sea algo muy muy sencillo de quitar que bueno pues cuando es agua micelar un poco del disco te lo quitas y ya está pero últimamente es lo que os digo la manteca porque además la deja la cara mucho más hidratada que el agua micelar porque el agua micelar aunque tenga un poquito de aceite siempre te la va a resecar más y ya por último lo que os voy a enseñar son las dos mascarillas esta que ya me la visteis en uno de los primeros vídeos el problema que tengo yo con las mascarillas es que no me doy cuenta y tiro el envase con lo cual tengo mascarillas que ya he utilizado y no os puedo enseñar porque eso porque he tirado el papel pero bueno está la de los pies es una maravilla os la recomiendo si no lo habéis probado ya correr este en primor cuesta un euro a menos que hayan subido el precio pero yo la última vez que lo compré costaba todavía un euro lo digo de lo de su vida de precio porque de la misma marca la mascarilla de manos costaba también un euro y lo subieron a uno y medio a ver no es que sea la diferencia pero claro si te compras tres o cuatro pues empiezas a notarlo como se aplica pues dentro hay unos calcetines con la crema te pones el calcetín durante 20 30 minutos yo lo he llegado a tener hora hora y media o lo que dura una película y no pasa nada ventaja que si tienes que levantarte como no pringas porque la crema está dentro del calcetín puedes moverte por casa tranquilamente o sea que es otro punto a su favor así que os la recomiendo de verdad si no lo habéis probado probarla y me vais a dar la razón y ya por último la mascarilla de fructis esta mascarilla es para el pelo es la de olor a banana si no me equivoco si olor a banana y esta mascarilla a mí me gustó bastante todas las mascarillas así de garnier la verdad que me gustan porque en el momento te dejan el pelo súper súper suave y que da gusto estar tocándote el pelo yo no tengo gran cantidad de pelo pero hay de reconocer que cuando me pongo una mascarilla lo noto así que hasta aquí el vídeo de hoy acordaros de suscribiros si no sabéis suscrito todavía si queréis seguirme en el día a día de con gafas a lo loco aquí tenéis el instagram acordaros que compartir es vivir así que si compartís estos vídeos estaré eternamente agradecida y nada y nos vemos en el próximo vídeo un beso muy grande y nos vemos chao